Narcóticos Anónimos realizará este sábado una actividad abierta para todo público con el fin de informar sobre la rehabilitación existente para adictos a las drogas. El encuentro se efectuará en locaciones de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Nosotros somos Narcóticos Anónimos y la actividad es una reunión abierta de Narcóticos Anónimos a todo público para todo el que quiera saber, que tenga algún familiar, algún amigo o algo con problemas con drogas. Nosotros somos un grupo que nos recuperamos desde el valor terapéutico de un adicto que ayuda a otro. Lo único que estamos invitando es a las 20 horas en la iglesia acá en 33 entre Garzón y Diego Lamas y es para todo público, profesionales, todos los que quieran ayudar a algún adicto que necesite recuperación. Nosotros nos mantenemos limpios con la ayuda de otro adicto, nada más. Es libre, es gratuito y funciona aquí en Artigas tres veces por semana. Tenemos la modalidad de Alcólicos Anónimos, o sea que es anónimo, no tienes que darnos tu nombre, ni con quien vives, nada. Simplemente si quieres recuperarte nosotros somos una opción. En los últimos tiempos se han intensificado los trabajos por parte de Narcóticos Anónimos. ¿Están preocupados? ¿Ha aumentado el número de adictos? Pues bueno, nosotros nos llevamos un conteo de adictos. Aquí es muy difícil aún, recién se están formando los grupos, aunque hace años ya que está, pero el crecimiento de Narcóticos Anónimos se evalúa por la cantidad de grupos que haya. Narcóticos Anónimos es una confraternidad mundial, entonces el crecimiento de grupos es lo que nos da. La cantidad de reuniones por día, hoy por hoy en Uruguay son 55 grupos en todo el país, entonces está, y en Artigas hoy tenemos uno, que funciona lunes, miércoles y sábados. Recientemente salió la información de la aprobación de la venta libre de marihuana. ¿Ustedes tienen una posición en torno a ese tema? ¿Cuál sería el mensaje en torno a ese tema? Pues Narcóticos Anónimos no entra en controversia con problemas políticos, legales ni religiosos. Nosotros no tenemos posturas. En Narcóticos Anónimos es el alcohol y la marihuana son una droga, y cada uno define qué droga consumir y qué droga no. Nosotros no entramos en controversia. ¡Gracias!